Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años la que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Hoy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Ella no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Me traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera fue mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marqué Que te marqué Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós muñeca Adiós Si en este viaje no hay regresos Y antes de irte por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor Música 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 Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño y estoy soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas Y en la noche que te conocí Y cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Un oído Máster Música Hay un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor Ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Este tanto amar Ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor Ay, este dolor Solo ella lo curará Y Bonclova baila Patrón Rodríguez Gracias Música Eres como el aire Que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres Pero nunca volverás Me diste de tu fuente El agua que calmó mi sed Nuevo en un desierto Sin querer No te encontré Amame Por favor tú Amame Amame Por favor tú Amame Quítame la luna Quítame la luz del sol Pero no me quítame la luz del sol Pero no me quítame la luz del sol Por favor por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame Amame Por favor tú Amame Amame Por favor tú Amame Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor, por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Y fuerte, sonido, master Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú que no podría estar sin ti Y por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo vivir Estas vidas y un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo vivir Estas vidas y un día me faltarás tú Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Que en Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Y en Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Eres tú mi amor Y en Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Porque yo te voy a amar